Nos vamos a plantear y lo queremos plantear en público en el mes de mayo una tarjeta especial de consumo cultural dirigida fundamentalmente a la gente joven para que sea absolutamente asequible, absolutamente factible, no tenga ninguna limitación del tipo económico el acceso a todas nuestras prestaciones que son y muchas además en esta región, culturales. Una tarjeta que como mínimo empezaremos planteando para más de 12.000 usuarios y que nos tiene que permitir ahondar en lo que una sociedad no puede prescindir que es ni más ni menos que de su educación, de su formación y de su cultura.